¿Qué es el vino de Vino? Cuando abras una botella de vino, asegurate de tener amigos cerca, porque el vino básicamente es para compartir, uno lo disfruta compartiéndolo. ¿Qué es el vino de Vino? Empezar con vinos varietales. El vino varietal es el vino de una sola uva, que está hecho con un solo tipo de uva, un solo tipo de cepa, porque los varietales tienen tipicidad, o sea, tienen cosas que se pueden repetir en esa cepa en particular. Empezar con vinos jóvenes. Los vinos jóvenes son los vinos que no tienen tanto tiempo guardado en barrica. En barricas de madera. Son vinos que se toman dentro del año o los dos años. Son más suaves, por decirlo de alguna forma. Se dice que, por ejemplo, el vino tinto se toma a temperatura ambiente, pero eso depende de qué temperatura, en qué parte estemos. No podemos tomar, por ejemplo, en Escuintla un vino tinto sin refrigerarlo un poco. Ese es un concepto erróneo que se habla con respecto a la temperatura ambiente del vino tinto. Ahora, por ejemplo, el vino blanco, sí, definitivamente hay que enfriarlo. Y el vino tinto, como mencioné, no es lo mismo tomarte en Quetzaltenango. Un vino tinto, en ese caso, no habría necesidad de refrigerarlo, pero, por ejemplo, si lo vas a tomar en Escuintla o lo vas a tomar en la playa, sí necesitaría enfriarse un poco el vino tinto. Respecto a la oxigenación, hay vinos que necesitan oxigenarse y otros quizás no. La oxigenación significa llevar el vino a un decantador o a una válvula de oxigenación. Vinos como, por ejemplo, la espera reserva, necesitan oxigenación, porque es un vino que seguramente va a evolucionar o se va a despertar cuando está un tiempo en contacto con el oxígeno. Para servir el vino en la copa es siempre un poquito, menos de la mitad, siempre menos de la mitad, diría que un tercio de la copa. Y las copas son las copas de tallo con forma de tulipán. Esas son las mejores copas para degustar un vino. La forma de agarrar la copa siempre es del tallo o el pie, nunca de la misma copa, porque la temperatura de la mano va a afectar un poco al vino. En la degustación de vino están involucrados los cinco sentidos realmente. El primer sentido que tenemos involucrado es la vista, el segundo el olor, el busto, y también están involucrados en menor medida el oído y el tacto. Para oler el vino, entonces uno va a encontrar algunas sensaciones que son típicas, y esa es la primera impresión que uno va a tener del vino después de la vista. Casi siempre desarrollamos los tres primeros, que es el olor, el color y el gusto. Pero en realidad están involucrados todos, porque después de todo es un, vamos a decir, degustar un vino es una experiencia sensorial, y están involucrados los cinco sentidos. Cómo degustar el vino. Ahí yo me atrevo a decir que definitivamente tienes que tomar un pequeño sorbo para saborearlo, y dejarlo en el paladar unas fracciones de segundo para poder apreciar y saborear, y poder degustar el vino. Y como todo en la vida, como todo lo bueno en la vida, pues hay que tomarlo por sorbos. Importante. El vino no es para embriagarse, porque como todo, vamos a decir, uno busca disfrutar en realidad de las cosas. Cuando uno está tomando vino, en realidad lo está disfrutando, lo está degustando, y eso tiene involucrado las sensaciones, los sentidos. Cuando uno se embriaga, en realidad pierde sensaciones, y entonces deja de disfrutar. Si tenemos la oportunidad de disfrutar, de degustar varios vinos, es importante saber que si vamos a cambiar de vino, vamos a cambiar de cepa, que vamos a cambiar de copa también. No podemos degustar otro vino diferente en la misma copa en la cual saboreamos anteriormente. Definitivamente tenemos que cambiar de copa. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.